¡No puedes salir! ¡Déjame! ¡Hay coronavirus! ¡Suelta! ¡Quédate en casa! ¡Quiero salir a perrear! Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó otro tiburón. Yo quiero pelear. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tú estás conmigo por el amor o por el dinero? ¿Cómo le das boas? Pues por el amor. Ah, gracias a Dios porque, amor, estoy en la quiebra. ¡Alexander, no me grite! Yo no le soy grito. ¡No me marcate, Alexander! ¡Déjame el divorcio! Saludos a todos los que están en cuarentena y no han quedado locas. ¡Salud, mi amor! ¡Salud! ¡Brindis, brindis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verga! ¡Ira, cállate! ¡Mejor, mejor! ¡Yo te salvaste de mí, maldito! No sé por qué, pero siento como si estoy olvidando algo. ¡Mierda, la dieta! ¡Amá! ¡Ven pa' acá! ¡Quiero saber por qué sigues hablando con mi ex! ¡Ch, ch, ch! Y a ver, ¿tú por qué sigues hablando con mi ex? ¡Amá, no mame! ¡Pos porque es mi apá! ¡Qué vocabulario es ese! ¡No, amor! ¡No! ¡Te dije que no me das coquilla! ¡Hala, linduras! ¡El día de hoy tengo aquí estos billetes porque tengo unos invitados que se los tienen que ganar! Ok, amor, si lo tienes con la frente, te lo ganas. ¡Ay, se me movió el cerebro! ¡Yo ahorita lo voy a lograr! ¡Una, dos! ¡Pártelo! ¡Una, dos, tres! ¡Casi! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, no me diste a nada! ¡Dos, tres! ¡Ay, qué río! ¡Mierda, mía! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Oye! ¿Eh? Me gustas. ¿Qué? ¡Ah! ¿Neta? ¡Nah! ¡Ah! Te amo. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Bésame. ¡Arre! ¿Neta? ¡Nah! Bueno, sí. ¿De verdad? ¡Nah! ¡Pinche pendejo! Mami, ¿qué tú quieres? ¿Que te pongas a barrer y a recoger tu cuarto? ¿Tienes un marranero? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Deja de ver videos en Teastalk! ¡Dame! ¿Ya? Sí. ¡Amor! ¡Ay, perdona, perdona! Sí, sin querer, de verdad, no... Ya está, no vemos la película. Te juro que no me duermo más, de verdad. Es que no he empezado ni siquiera. Dale. ¿Qué haces? ¿Cuánto queda de peli? Mira, déjalo porque no la vas a disfrutar, la veo yo... ¡Que no, que no, que aguanto, que aguanto! ¡Que aguanto! Estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente o a mis espaldas. La verdad me da exactamente igual. Es más, me fascina. Nivel de inglés. Alto. Traduzca amarillo. Yellow. Muy bien, ahora úselo en una frase. ¿Me da un vaso con hielo, por favor? Físicamente, no soy buen partido. Emocionalmente, tampoco. Pero económicamente. Menos estoy en la mierda. Ya te dije, tienes que atrapar cinco y ganas. ¿Qué ganas? Ahorita vas a ver. Si todavía no te pude decir. Dale. Ay, todo. Está muy grande. Dale, dale, dale. Está muy grande que no se va a poder. No, 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 no. Hola, nonito. ¿Cómo te va? Bien. No, preguntale. ¿Cómo te va? Bien. No, vos preguntale al nono. ¿Cómo te va? Bien. Hola, nono. ¿Cómo te va? Bien. No, eh. Hola. Sí, ¿quién habla? La más pequeña. La más pequeña de la casa. Qué bajito que se escucha, nena. ¿Está tu papá? Sí. ¿Me podés pasar con él? Que estoy llamando de larga distancia. Necesito hablar. Está ocupada. Ocupado. ¿Y tu mamá? Está ocupada. ¿Ocupada también? ¿Y no tenés alguna hermana mayor que me puedas pasar? Sí. Y bueno, dale, pasame. Está ocupada. ¿También ocupada? Pero, ¿y un hermano? ¿No tenés un hermano que me puedas pasar que sea más grande que vos? Necesito hablar, estoy llamando de larga distancia. Sí. Pásame, por favor. Está ocupado. O sea, tu papá, tu mamá y tus hermanos todos están ocupados. ¿Me podés decir qué es lo que estás haciendo? Me está, me está ocupada. ¿Sigues enojada? No. Es que te ves como enojada. ¡Que no estoy enojada! ¿No entiendes? Oye, ¿a cuántos likes y comentarios tiene que llegar este video para que pases 24 horas en tacones? Grabes un video y lo subas. Mierda. Piensa, 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 piensa. A un millón y a doscientos mil comentarios. Ok, linduras, ayúdenme, por favor. Gracias.